de la ciudad de la ciudad de que siga a KS mientras entra la otra por otro lado me parece que no tiene razón Julio Stegui cuando habla de que quien dictó la orden judicial para lo de Pasa se equivoca digo, tendría que ser abogado desde luego para decirlo pero es muy común y tanto que hasta ya ha quedado en desuso culpar a los otros lo de Pasa tiene un problema original que es el haber entregado por 20 años el servicio y que obviamente se tiene que pagar es lo mismo que se quería hacer en la administración pasada dar por 20 años la cuestión de la luz del alumbrado público por espacio de 20 años afortunadamente las voces se hicieron escuchar y de esa manera ya no hubo tal pero ahora esto pues hay que afrontarlo no es culpa de Julio Stegui es culpa del PAN porque fue una administración panista la que inició esto bueno pues ahora que lo paguen y hay que pagarlo la situación me parece que es acertado y eso debe haberse hecho desde un principio te estoy entregando el cheque mientras no estés tú listo para entrar Pasa nosotros seguiremos prestando el servicio cuando tú entres inmediatamente en este momento se te va a pagar es cuestión de negociar cuánto me das cuánto te doy y de esa manera poder pensando desde luego en cuanto a la ciudadanía se le dijo lo sabe lo tiene presente de cómo se hizo la situación del alumbrado público en Jutepec y todos los ahorros que se están haciendo lo que no entiendo es por qué ni siquiera José Luis Uriostegui se ha acercado a esa compañía para ver bueno cómo están las cosas porque a Jutepec le salió en realidad excelente la situación 69 millones de pesos para alumbrar esta situación y que además hay un ahorro entre 6 y 7 millones de luz anual y es por espacio de 7 años quiere decir que si Cuernavaca es 3 veces más estamos hablando quizás de unos 300 millones de pesos al peso actual entonces ¿por qué no acercarse? me parece que a veces José Luis Uriostegui se cierra o lo que es peor no le dejan actuar como tiene que hacerlo a mí me parece que es un hombre bien intencionado eso es cierto también es cierto que es tibio y también es cierto que en ocasiones no toma las decisiones correctas y que también como que le rehúye a los problemas le da la vuelta y otra vez y otra vez y eso indudablemente no le permite acertar con lo que se tiene o lo hace a destiempo ahí está lo de la luz luego lo del bacheo nadie está en contra de que se hagan las cosas como ayer en la calle de Humboldt pero que no había otras prioridades o no hay otras prioridades el problema del agua es muy fuerte es gravísimo el problema del agua me parece que es mayor el problema ahí pero bueno pues insisto ahí es en donde uno se pone a pensar bueno qué necesidad o qué necesidad más bien qué necesidad es resolver un problema que pudiera hacerse mañana y no lo del agua que es hoy que es urgente que se necesita que bien les va son dos horas al día en algunos en algunas zonas y en otras pasan días sin tener una gota de agua eso es prioritario me parece lo de la basura bien sigue cae bueno mientras el otro resuelve cuando pasa entre pues hay que aceptar la orden judicial así es tanto esta administración como la que viene van a estar sujetas a ella les guste o no a él y a Garrigó en su momento pues así son las leyes que quieren ellos no se embarcaron como tampoco la situación del enorme préstamo que se hizo con Martínez Garrigós y que se sigue pagando lo mismo con el estado de Morelos que lo hizo sigue pagando y que obviamente deja muy poco margen de acción si eso es lo que debería legislarse para de tal suerte de que lo que pidas prestado en tu administración tiene que pagarse en tu administración si no no te lo autorizo lo mismo tus empleados de confianza se van contigo y te firman ahí tú un finiquito y te firman todo para que se vayan contigo tú los trajitas y tú te los llevas si no va a suceder lo mismo que cuatro ochenta mil veces y en todos los municipios y para cerrar les digo ayer hubo tres muertos uno en Ayala y otro en Atatlaucan y que creen los dos son gobernados por el PAN ahí se los dejo nada más como una pequeña reflexión en fin como siempre vámonos y vámonos por la libre muy buenos días rádias CC por Antarctica Films Argentina